Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy El Bayo y bienvenidos a una nueva guía de logros. En esta ocasión estoy en Not A Hero Super Snacks Edition y les voy a enseñar a sacar el logro que se llama Frenesí Conehill que consiste en matar a todos los enemigos del nivel to kill a Killinator sin matar al Killinator. El Killinator es como un jefe que te va a estar perseguiendo de todo el nivel y pues el chiste es huir de él y matar a todos. Para eso hay que entrar a lo que son las misiones de Me, Myself and Vulneror y agarrar la última misión para poder jugar la última misión. Tienen que haber jugado previamente las dos primeras. Vamos a ver con todo. Realmente, ¿qué no importa si hacen los objetivos? El chiste realmente es matar a todos. No se hacen rápido, no se hacen lento. Ya les recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco tratando de huir del Killinator. El Killinator es un enemigo muy complicado. Dado que... Creo que en primera instancia no lo puedes matar. Entonces aquí, los pedos con los, ya lo tienen así, con tanto cerquita, es lo que menos que, aquí, que escapen de él, si se le acercan lo suficiente, los agarra y los mata, de lejos él les dispara, y les hace bastante daño, pero son los enemigos que daña más, aquí puedo dejar que venga aquí conmigo, quiero empezar a limpiar la otra zona, voy a agarrar el láser, dejar que venga conmigo, ahí está, vamos a la otra parte, si agarran eso, eso ya es prácticamente el final del nivel, si quisieran pasarlo en este momento ya podrían ir a lo que es la salida, pero como nosotros vamos a desbloquear el logro, no queremos sacar el logro, el nivel, amiguitos ya, hasta acá, lo vieron, es un juego de el gato y el ratón, prácticamente, vamos a, el juego son de esos, los enemigos que son los zorros, están complicados, por eso, cada vez que vean un arma avanzada, como en este caso láser, o algo así, agarran eso y les ayudará mucho, ahí viene, viene para acá, me voy a tirar, acá, me estoy a punto de matarme, esquivamos waspros, Qualpros ¡Sepégame! No lo haces, no lo haces ¡Vamos a pensar sobre esto! De este lado Ahí se fue el logro se desbloquea al final al final del nivel creo que ya decimos vamos a hacer un recorrido como tenemos tiempo, realmente el tiempo no nos interesa vamos a recorrer el nivel a ver si por casualidad no hay uno ya que quede con vida vente, vente vente papá ok, aquí el nivel no hay nadie aquí el nivel tampoco hay nadie no hay nadie con vida no hay nadie con vida aquí el nivel no hay nadie con vida nos saltaba uno, bien siempre hay que revisar No, ¡me resuelto! Ok, no voy a tratar de dar una revisada más. Pero no me va a dejar que se acerque. Quiero ir completamente al otro lado para ver si no me falta uno. No. y parece que todos y si parece que todos los enemigos están muertos, así que vamos a tener el nivel y aquí nos debe desbloquear el ogro y aquí lo tienen logros bloquear, frenesí con el heal los matas a todos excepto el killinator aquí me dan otro logro porque no había terminado la campaña con este perfil pero bueno pues vieron que el logro es muy sencillo realmente no me sé decir poco a poco cuidándose de no acercarse a él siempre tratando de vivir de él y pues tratar de matar a todos los enemigos hagan al final si ven que ya no hay mucho siempre es bueno hacer como yo hice tratar de hacer una pasada más y ver si no les queda un amigo así como a mí que ya tenía ya un cabroncillo que estaba guardado el cabrón y si cada vez que vean un arma especial como tipo láser o tipo el fat boy agárrenla porque les va a servir mucho si se ven encerrados en algún momento con el killinator y una puerta cerrada dispárrenle varias veces para que este como que agarre como que un efecto de electricidad así como que lo hayan dañado y se deje mover en ese momento ustedes si pueden pasar al lado de él de otra forma no pueden deslizarse al lado de él siempre los agarrar los agarrará y los matará cual conejos agarrados pues bueno pues eso ha sido todo si les gusta este video y les ayudó regálenme un me gusta eso me ayuda mucho suscríbete al canal para más guías de logros para saber cuando ya tenemos una guía de logros nueva comparte el video con tus amigos para que otros desbloqueen el logro y eso ha sido todo yo soy El Bayo y nos vemos en el próximo video